Ok, bueno voy a bajar esto un poco, que parezco Caspers. Un poquito más, un poquito, un poquito más de todo aquí. Ok, yo creo que ahí, vamos a arrancar ahí. Bien. Hola, muy buenas noches. Bienvenida, Merche, también, buenas noches a todas. Gracias. Cada vez se están uniendo más hombres a mis redes sociales y, bueno, en algún momento, pues, también, si eres hombre y estás dentro de este directo, puedes hacer la pregunta que quieras. También puedes dirigirte a mí por privado, porque aunque yo esté especializado en temas de autoestima femenina, pues, también puedo trabajar con hombres, ¿vale? Lo digo porque ahora mismo parece que no hay ninguno conectado. Sí, bueno, por ejemplo, Daniel, ¿vale? Así que, bienvenido, Daniel, bienvenida a Sentimientos Encontrados, 83. Hay nombres muy curiosos. Nada, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis llevando las Navidades? Entonces, las Navidades son la época perfecta donde se nos activan todas las heridas emocionales. O bien porque vivimos la familia, ¿no? Porque estamos integrados dentro del sistema familiar, porque volvemos a casa, porque volvemos al origen. Y, de repente, interactuamos con mamá, con papá, con el resto de la familia, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, ¿no? Y tenemos que empezar a jugar de nuevo otra vez las leyes del sistema. O bien, pues, simplemente porque a lo mejor lo pasamos separados de ellos, ¿no? Y porque hay alguna situación que hace que estemos separados de papá y mamá. Creo que tanto la Navidad emocionalmente remueve, ¿no? No solamente nos mueve también lo bueno, la parte caritativa, ¿no? Sino que también, además, nos mueve esta parte, la parte más interna, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, coño, somos niños y niñas que vinimos al mundo y nuestra mayor ilusión desde que nacimos, pues, fueron los regalos también. Papá Noel, ¿qué me va a dar mamá? ¿Qué me va a dar papá? O sea, es que eso, aunque vayas a tu casa sabiendo que tu madre no te va a regalar nada, hay una parte de ti que está ahí, que es el niño, ¿no? Y, bueno, entonces estás un poco como más vulnerable, ¿no? Esta semana he hablado con más gente sobre este tema y, bueno, pues, no puedo generalizar, pero como conclusión sí que puedo ver que estamos más vulnerables, a lo mejor, en esta época del año, ¿no? Y está bien, y está mal, y está bien, ¿no? A cada uno hay que vivirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, todas estas épocas del año me lo tomo como para volver a casa, para recoger fuerzas, para seguir puliendo la relación con mi padre, con mi madre, ¿vale? Entonces, me gusta tomarme las vacaciones de Navidad también, pues, para el disfrute, pero también para seguir profundizando los vínculos, ¿por qué? Porque eso sé que luego me da, pues, mucha fuerza y mucha sabiduría para luego volver otra vez, ¿no? A, pues, a mi casa, ¿no? Y otra vez, pues, a continuar con mi rutina, ¿no? Porque el trabajo lo sigo haciendo dentro también de casa de mis padres, ¿no? Pero para que veas un poco. Que se pueden activar, ¿no? Con las Navidades, las heridas con mayor facilidad, seguramente. Pues, están llamando al timbre. Y yo no espero nada. Espera. Entonces, no sé, como no sé si mi hermano está en casa o no, disculpadme por si acaso Celi no tiene llaves. Esperad. ¿Sí? Sí. 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 Disculpadme por esta pequeña interrupción. Bienvenidas, Mercedes, Marta, Mirela. Bienvenidas. Hay aquí una solicitud. Peinado o calcerrada enviólo a su YouTube para estar en vídeo en directo. Bueno, pues, yo te conecto ahí, peinado o calcerrada. Durante mucho tiempo, ¿no? Porque tenemos alguna relación un poco especial con la comida. Ahora veremos a lo mejor, según las heridas emocionales, qué tipo de relación vas a tener con los alimentos, ¿no? Porque cada herida emocional se mueve desde unas emociones, ¿no? Por lo tanto... Adiós. Y a ver. Adiós. Adiós. Abora. Adiós. Ahora, volviendo a conectar. Vale, disculpad que se había quedado paralizada la imagen. ¿Me confirmáis que se escucha? ¿Se escucha bien? Por favor, comentármelo por el chat. Bienvenida Reiki, la paz del yo. Estela Maris, bienvenida. Bienvenida, Beli, bienvenida. Ok, vale, gracias. Bien, bueno, continúo. Entonces, hoy vamos a revisar un poco cómo, dependiendo de la herida emocional que esté más presente dentro de nosotras o de nosotros, pues nos vamos a relacionar con la comida. ¿Vale? Entonces, bueno, porque vienen las épocas de Navidad y como te he dicho también se activan los conflictos familiares que hay por aquí detrás en el inconsciente y entonces la mayor parte de ellos nos llevan a la comida. Generalmente, el tema de la comida tiene que ver un poco con la madre, ¿vale? Es generalmente. ¿Por qué? Pues porque como nacemos, como estamos dentro del diente de nuestra madre, asociamos la alimentación a la madre, ¿no? Porque nos da pecho, ¿no? Entonces, en función de si nos ha dado pecho o no nos ha dado pecho, pues va a haber un tipo de relación con la comida, ¿eh? En función de cómo hayamos visto a nuestra madre, si la hemos visto dura, crítica, pues va a haber una relación con la comida. Si has visto una madre que no me valoraba, pues también otro tipo de relación con la comida. Dependiendo del tipo de madre que tú hayas visto o que tú hayas interpretado o percibido con tus sentidos en la infancia, pues vas a tender a relacionarte con la comida de una determinada manera, ¿vale? No siempre. Evidentemente, estamos hablando de cuando estás en la herida. Cuando estás en la herida significa que estás siendo dominada por tus emociones, ¿no? Te estás dejando llevar por tus emociones y a veces tus emociones van hacia afuera y a veces tus emociones van hacia adentro, ¿no? Pero nos dejamos llevar, ¿no? Y entonces perdemos el poder personal. Entonces, ahí es la señal donde hay que actuar, ¿vale? ¿Por qué? Porque como no actuamos, cogemos y vamos al sustituto, que es la comida, ¿no? Y claro, a lo mejor cuando llegamos a la comida, llegamos estresados emocionalmente. Por lo tanto, importantísimo. Esto es un ejercicio que ya te puedo recomendar y que aprendí de mi amigo y compañero. Juan Carlos Vanegas, que está especializado en hambre emocional, ¿vale? Yo he sido mi terapeuta en este sentido y la verdad que genial. Utiliza la técnica de la biodescodificación, ¿vale? Para revisar el tema de la alimentación. Entonces, bueno, si queréis conectar con él, escribirme un privado y os paso su perfil. Se llama Juan Carlos Vanegas, lo puedes buscar por ahí y se llama su perfil Entrenatumente.es o algo de eso. Entrenatumente.es o algo de eso. Bueno, si no me escribes y yo te paso el perfil. Entonces, tenemos ahí una relación emocional con la comida. Entonces, aquello que no gestionemos adecuadamente, pues lo vamos a pagar con la comida. Y no necesariamente tenemos que pagarlo con la comida con excesos. No. Puede haber también restricciones. Puede haber también el otro polo, ¿no? Nos podemos ir... Un caso extremo de restricciones es la anorexia, por ejemplo, ¿vale? La anorexia tiende siempre hacia una herida de injusticia. ¿Vale? Detrás de la herida de injusticia hay mucha anorexia. ¿Vale? Bueno, ahí iremos desmenuzando cada herida y qué tipo de... No me gusta llamarlos trastornos porque no es un trastorno. Porque es simplemente un hábito. Una serie de hábitos que tú has adquirido con la comida. Pero se pueden cambiar perfectamente. Entonces, se pueden cambiar perfectamente. Vale. Entonces, es importante eso. Observar. Pues el ejercicio que os quería comentar es... Observa de qué manera llegas a la comida cada día, ¿no? Y esto es bueno que tengas un diario, ¿no? Pues para que veas un poco las emociones que predominan en ti a la hora de comer. Claro, porque luego si tú estás estresada, ¿no? Y pum, 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 pues te lo comes todo, pa, 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 ¿no? Estresado, ¿no? Entonces, el cuerpo ya tiene demasiado cortisol y no lo procesa igual y bueno, ¿da? Entonces, bueno, no estás comiendo. Entonces, es observar la emoción que tienes antes de comer para gestionarla y luego comer tranquilo o tranquila. ¿Vale? Es súper importante esta observación. Y esto es tanto en el desayuno como en la comida. Claro, evidentemente habrá momentos donde no te puedas parar a hacer esto porque el día a día te lleva. Porque tienes que hacer mil cosas, ¿no? O lo que sea. O tienes que madrugar. Bueno, vale, tal. Pero que sea un hábito. O sea, tiene que ser un hábito. ¿Por qué? Porque si no, no te vas a dar cuenta de que te vas a estar pagando tus emociones con la comida, ¿no? Y luego te vas a quejar o va a haber repercusiones en tu salud también. Importantísimo. Por lo tanto, la comida también es una energía femenina. La relación con la comida es una energía femenina. ¿Por qué? Porque es autoamor. Es me abastezco de comida. Me doy lo que mi cuerpo necesita. Lo que mi cuerpo necesita. Lo justo. Ni más ni menos. Lo justo. Bueno, lo que mi cuerpo necesita, ¿no? Lo que mi apetito, mi estómago me pide, ¿no? Entonces, es una... Es energía femenina para autocuidarse, ¿no? Entonces, tiene que ver con la madre, sobre todo. ¿Vale? Es la capacidad de cuidarse. La alimentación. Date cuenta. Me cuido a través de los alimentos. Me puedo cuidar también a través de una buena ducha todos los días. Me puedo cuidar también a través de ropa limpia. Me puedo cuidar... Bueno, es una práctica de autoamor. Cuanto más cuido mi alimentación, pues más me amo. Cuidado. Cuidado porque aquí hay muchas modas. Aquí hay muchas modas y todas muy extremas. Y mira que yo también soy extremo, ¿eh? Pero, no, yo ahora estoy fluyendo con la alimentación. Yo, sí, tal, he ido, pues, vegano, no vegano, carnívoro, no carnívoro. Bueno, sí, tal, ¿no? Me permito todo, ¿no? Me permito todo. Evidentemente, me he educado con Juan Carlos Banegas a la hora de reinterpretar mi relación con la comida. O sea, en cuanto al tipo de alimentos que tenía que elegir, ¿no? Las emociones es otra cosa, ¿no? Pero el tipo de alimentos, yo ya sé, pues, más o menos, qué alimentos me sientan bien a mi cuerpo y consumo ese tipo de alimentos, ¿no? Pero observo también mis emociones. Yo también tengo ansiedad de vez en cuando. Yo también tengo... Pero intento gestionarla antes de comer. O sea, porque sí, a veces también a lo mejor no me doy cuenta que estoy comiendo ya porque me siento culpable, ¿no? Pero en ese momento no me he dado cuenta y digo, ah, estoy comiendo más porque me siento culpable. Entonces, paro. En el momento en el que te das cuenta de que te estás dejando llevar por una emoción, ya tienes el 50% hecho, ¿no? Para parar con la comida, ¿no? Pero, bueno, también depende del trabajo emocional. Bien, arrancamos, que estaba haciendo ya un preámbulo muy largo. Bienvenida, Antonia. Bienvenida, Pilar Marco. Bienvenida, Poesía Trinidad Dorado. Bienvenidas todas, bien halladas. Empezamos por la primera herida emocional, que es la de siempre, la del rechazo. La del rechazo. ¿Cómo se va a relacionar el rechazo con la comida? Pues, el rechazo es propio de cuerpos muy menudos, de cuerpos muy chiquititos, muy pequeñitos, ¿no? Entonces, generalmente, las mujeres y los hombres que vivimos la herida de rechazo comemos como pajaritos. Es este dicho que se dice mucho en España, ¿no? ¿Por qué? Porque, como la herida de rechazo no tiene derecho a existir, no tiene derecho a ocupar lugar, elige un cuerpo pequeñito y a ese cuerpo pequeñito hay que alimentarle muy poco, con lo cual me conformo con cuatro cositas en el plato y con eso es suficiente. Cuidado, aquí no hay anorexia, ¿no? Aquí simplemente es que, pues, como poquito, ¿no? Es como muy pajarito, ¿vale? Entonces, no hay nada bien ni nada malo. Pero así es un poco cómo se relaciona la herida de rechazo. Claro, en este movimiento que la herida de rechazo hace tan restrictivo de como tan poquito, hay rechazo hacia la alimentación, ¿vale? Hay rechazo también, ¿vale? Ese rechazo interno es el rechazo hacia su propia madre, ¿vale? Interesante esto. Se come tan poquito, el comer tan poquito es un poco castigo, ¿vale? Es como un castigo que le está mandando inconscientemente a su madre. ¿Por qué? Porque la herida de rechazo es de la niña herida. Entonces, la niña herida está ahí como ni, zas, como poquito, muy poquito, rechazo tu comida, zas, te rechazo a ti como madre, ¿vale? Ahí está el conflicto entre la niña herida y su madre en la herida de rechazo. Reflejado en la alimentación, te lo voy a reflejar en muchas áreas, para que te quede súper claro. Pretendo que las heridas emocionales queden, vamos, de manual y que puedas ser incluso hasta fácil, ¿no? Entenderlas. Bien, ahí tenemos la herida de rechazo, ¿vale? Tenemos un rechazo a no comer mucho, un rechazo un poco al alimento, un rechazo a la parte materna, un rechazo a la parte de energía femenina. A veces no es un rechazo a la parte materna, es un rechazo al linaje materno o al linaje femenino. Bueno, puede haber historias, ¿no? Puede haber un rechazo muy gordo hacia alguna mujer allá atrás en el pasado. Aquí ya nos metemos dentro de terapia transgeneracional, ¿no? Tampoco me quiero ir por ahí porque no sería el tema, ¿no? Nos vamos a centrar en emociones. Emociones y comida. Ahí tienes esa primera relación, la vida de rechazo y la comida. Si tienes cualquier pregunta, utiliza el chat. Me la pones ya ahí y yo la leo y te contesto y ya está. Pasamos. Pasamos página. Ahora nos vamos a la herida de abandono. Bueno, esta es muy graciosa. La herida de abandono es la más dependiente, ¿vale? Buenas noches, Ichia. La herida de abandono es la más dependiente, con lo cual es la que más se apega, ¿no? Al hombre, a las cosas, ¿no? Entonces, la alimentación va a ser muy ansiosa, ¿vale? Va a ser una alimentación muy ansiosa, de comer muy rápido, no porque esté estresada, no. Sí, porque está estresada por el miedo, por su miedo habitual, ¿no? Porque ella está con su vida que, ay, este hombre que no me quiere, que me va a abandonar, está en su búsqueda de la relación Disney, que no tiene tiempo para la comida. Entonces, claro, está estresada. Y cuando llega a la comida, está con la ansiedad del miedo al abandono. Entonces, está, se lo come todo, ¿no? Se lo come, quizás no coma mucho, pero se lo come todo de una forma muy ansiosa, ¿vale? Además, también la herida de abandono suele ser también muy sibarita. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, pues que como tiene miedo al abandono, ella también va a dar mucho, ¿no? Y le va a gustar salir con los demás para ir a comer aquí, ir a comer allá, ¿no? Entonces, le gusta mucho la gastronomía, ¿no? Y bueno, pues también forma un poco parte de sus hábitos alimenticios la variedad, ¿no? Se mueve mucho ahí y le gusta, ¿no? Pero porque son oportunidades para relacionarse con otros, las comidas grupales, ¿no? Pero generalmente, si está sola en casa, le da por comer chocolate. Claro que sí. O otro tipo de alimentos, ¿no? Pero generalmente, chocolate o otras cosas, ¿no? A veces se lo lleva la comida, a veces se lo lleva a otras cosas, ¿no? Pero bueno, nos estamos centrando en la comida. Por lo tanto, la herida de abandono, digamos, lo que expresa en cuanto a la comida es un abandono. La comida me abandonó. La comida me abandonó, pero a raíz de la desaparición física o emocional de mi padre, ¿vale? Si te das cuenta, aquí hay un matiz. Aquí no entra en juego directamente mamá, ¿no? Pero sí que es cierto que quiero que te quede muy claro, todas las heridas emocionales, aunque están marcadas, que entran por el padre, por la madre, todas tienen que ver con tu padre y con tu madre. Porque si tu padre no estuvo presente en tu infancia, eso provocó una reacción en tu madre y eso te repercutió a ti. Por lo tanto, en esa herida de abandono están implícitos los dos. Por lo tanto, te recomiendo mis procesos grupales de sanación. Porque trabajamos las dos, que es la pieza que te falta. Hay mucha mujer que ha hecho mucho trabajo con las heridas emocionales, pero se ha dejado el 50% sin hacer. Para eso son mis procesos. Apúntate el próximo 13 de enero, ya comienza el próximo. Ahora estoy en medio de un proceso, ¿no? Vamos por la cuarta sesión, que toca esta semana que viene. Bueno, luego al final del directo te daré más información de este proceso grupal, ¿vale? Para sanar las heridas emocionales. Entonces esto, el abandono, pues eso, la comida me abandona y por eso la busco con ansiedad, ¿no? El hombre me abandona, ¿vale? Y lo busco con ansiedad. Eso es un poco, ¿no? Como al final gestionamos. La herida de abandono, pues vive mucho por los demás, ¿no? No tiene por qué ser un hombre, sino por los demás. Hay más, por ejemplo, que son muy dependientes de sus niños, ¿no? Y cuando salen, no saben qué hacer, ¿no? El síndrome del nido vacío, pues ansiedad, ¿no? Eso es la herida de abandono. Bueno, pues vas a tener ese tipo de relación con la comida cuando estés dentro de la herida de abandono. Si estás fuera, pues vas a tener una relación normal. Vas a fluir, te vas a comer lo que quieras. O vas a poder marcar el límite que tú quieras, ¿no? No hay ningún problema. Bien. Claro, la herida... La herida de abandono también es la herida de las palomitas. Me ha gustado esto. Bueno, esto es un humificador, ¿eh? La herida de... Ahí va. La herida de abandono es la herida de las palomitas. Es la herida del cine. Es la herida de, pues, comer por comer, ¿no? Es por... Es la herida de matar el tiempo. Tengo que matar el tiempo para no pensar en algo. Y entonces, ahí, ¿no? Es cuando elige el ocio para no pensar en algo. Entonces, se va, pues, a comprarse muchas golosinas también, ¿no? Bueno, podría ser un ejemplo también. La herida de humillación es la herida de la herida de la herida de la herida de la herida. La herida de acción es la herida de la culpa. O sea, la emoción que va a predominar a la hora de relacionarse con la... Con... Con la alimentación es la culpa, ¿vale? La herida de rechazo, la emoción predominante, es el pánico, el miedo. La herida de abandono es el miedo al abandono, ¿vale? El no quiero estar sola. La herida de humillación es la culpa. La culpa o la vergüenza. La vergüenza pública. Entonces, o en la intimidad, ¿la culpa qué hace? Pues la culpa va cargando, ¿no? Entonces, generalmente la herida de humillación suele tender hacia cuerpos con más grasita, con más acumulación de grasita. Sobre todo en alguna zona del cuerpo, ¿no? No tiene por qué ser en todas, ¿no? En función de cuánta grasita tengas en el cuerpo, pues más grande puede ser la herida de humillación, generalmente. Aunque he visto mujeres con herida de humillación que están totalmente delgadas, ¿no? Pero habitualmente se suele cumplir un poco la norma estética. Entonces, claro, la culpa, pues le va a llevar al autocastigo. Una forma de expiar esa culpa es a través de la comida. Es como, como no sé qué hacer con esta culpa, me siento fatal, he perdido mi dignidad, la recupero a través de la comida, ¿no? Y es como, quiero recuperar mi dignidad. ¿Quién te quitó tu dignidad? Generalmente la madre. La herida de humillación generalmente es la madre, pero también se puede perder por el padre. ¿Por qué? Porque una falta de respeto, un pequeño insulto o quizás un simple comentario que tú te lo llevas a tu lado más extremo cuando eres niño o niña, pues ya te genera la herida de humillación, ¿vale? Entonces, la culpa es para mí una de las emociones más corrosivas que existen. Bueno, no más corrosivas, vamos a equipararlas, no, no me voy aquí a, no puedo exagerar tanto, no. Es igual, es neutra, la culpa es neutra. Otra cosa es que la utilices para crecer y otra cosa es que la utilices para dañarte, ¿no? Entonces, la culpa es neutra, ¿vale? Yo me iba a ir por los cerros de uveda. Entonces, tú, depende de para qué la uses, ¿no? Entonces, si la usas para castigarte con comida, pues es la herida de humillación. Me castigo con comida, ¿no? Y me crezco un poquito, ¿no? Y en realidad también la culpa desde el terreno de la biodescodificación significa protección, ¿no? Claro, como fui humillado, fui humillada, ¿no? Por la humillación, por mi madre o por mi padre, lo que hago es genero grasa en el cuerpo para protegerme, ¿vale? Entonces, la grasa es protección. Eso es un poco el punto de vista desde la herida de humillación. Habrá que ver de quién te estás protegiendo, ¿vale? Entonces, va a ser atracones. Los atracones, el trastorno por atracones suele ser atracones de culpa. Me siento muy culpable. Habrá que ver esa relación con la madre. Sobre todo con la madre. Con el padre también, pero con la madre sobre todo. Sobre todo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, puede pasar de todo. Puede pasar que a lo mejor sea una madre, pues, incluso narcisista, ¿no? Muy humilladora. O incluso que sea una madre que ya venga, traiga de cuna el esto de la herida de humillación. Es decir, que sea sumisa, ¿no? O que no haya tenido la suficiente... No me gusta la palabra sumisa. Que no haya tenido el suficiente poder personal para mostrar toda su voz. O todo lo que ella opina en sus relaciones o en su vida, ¿no? Ha ido un poco a la sombra, ¿no? Un poco como agachando las orejas, ¿no? Ya no entramos en patriarcado hacia el hombre o hacia la mujer. No, ha ido... Porque no se ha atrevió nunca a decir lo que quiere, ¿no? Entonces, claro, agachas la mirada, te cargas y empiezas a sentirte culpable por todo lo que pasa ahí fuera, ¿no? Entonces, el resto te manipula. Entonces, cuando te manipulan es cuando atracón. ¿Por qué? Pues porque te manipulan, te sientes culpable, atracón. Ese es el circuito. Te manipula, te sientes culpable, atracón. ¿Por qué te manipulan? Porque eres muy empática, porque no pones límites. Eso lo podemos trabajar en el proceso grupal que arrancamos el día 13 de enero, ¿vale? Entonces, eso es un poco el circuito de cómo opera dentro de ti la herida de humillación con la comida. Claro, además, la herida de humillación no le gusta a la comida saludable. ¿Por qué? Pues porque se va a la comida rápida, a la comida, a las hamburguesas, ¿no? También esto tiene que ver también... Ya os informaré de esto, leeré sobre ello. Quiero que ver, por ejemplo, las hamburguesas tienen como una hormona, que creo que no sé si era la serotonina o algo, que es la hormona de la felicidad. Por eso las hamburguesas suelen ser... Se llaman las hamburguesas... Bueno, no lo sé. Se suele comer mucha hamburguesa porque da como satisfacción, ¿no? Y, bueno, ahí tenemos esto, ¿vale? Ok. No sé si tenéis alguna pregunta. Muy buenas. Cristina, ¿cuánto tiempo, corazón? ¿Sabes algo de Gianfranco? Si sabes algo, por favor, dímelo luego por privado. Bueno, Tarsila. Buenas. Erika. Carrillo, muy buenas. Con Erika estoy organizando en Granada un intensivo de cuatro horas el día 23 de enero, que es domingo. Un intensivo para aprender a tomar decisiones en el amor. Bueno, nos reuniremos con ella el próximo martes para otro directo, otra tertulia nocturna, ¿vale? Bueno, continúo. Ahora pasamos a la herida de traición. Bueno, la herida de traición. La herida de traición, su movimiento es mostrarse muy grande, por lo tanto, se va a nutrir generalmente bastante bien, ¿vale? De hecho, la herida de traición son los cuerpazos y las cuerpazas, ¿no? Digamos que la injusticia son más los modelos y la herida de traición son más los que están así cuadradotes, ¿no? Que se cuidan mucho, ¿no? Porque tienen necesidad de mostrarse grandes. Ya haremos otro directo de ideas emocionales y el cuerpo, y la relación con el cuerpo. Entonces, estos son, pues se muestran grandes, con lo cual se suelen alimentar muy bien. Suelen dar a su cuerpo lo que necesita para crecer. Le permiten a su cuerpo crecer, ¿no? Bueno, hay una buena relación con la esta. Hasta que, pero pueden llegar a un extremo, ¿no? Aquí puede haber un poco la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? La vigorexia es la obsesión por el músculo. Necesito mostrarme fuerte de más, ¿no? Y claro, esa vigorexia también se lleva a la alimentación porque solo comen proteína, porque batido, 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 ¿no? Entonces, es como cuidado también, ¿no? Se suena alimentar bien, pero a veces se van al extremo, ¿no? Y es cuando ya se van buscando una excesiva masculinidad a través de esa alimentación tan... Bueno, esto es ya una opinión personal, ¿no? Que para mí no es tan natural, ¿no? Sino que es todo como mucho polvo ahí, como mucho batido, ¿no? Y no sé, yo soy algo más de masticar. Pero bueno, yo qué sé, que cada uno coma lo que le dé la gana. Entonces, claro, como tiene ese miedo a que le hagan daño, necesita mostrarse fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes un poco esa relación. Se va a alimentar generalmente bien para, pues para seguir ahí, para seguir fuerte por si a alguien le vuelve a hacer daño, ¿no? Entonces, esa es la relación. Va buscando realmente masculinidad. Va buscando la distancia emocional que tiene con su padre habitualmente. ¿Por qué? Pues porque sí, porque tiene herida de traición. Hay distancia emocional o hay conflicto. Hubo una traición ahí para esa niña, ¿no? Para ese niño. Y entonces, va buscando al padre a través de la alimentación. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de una búsqueda de alimentación un poco más salada. Un poco más enfocada en la harina, en el pan, en la pizza, ¿no? Porque todo eso simboliza la fuerza, harina de fuerza, de padre, ¿no? Viene un poco por ahí, ¿no? Desde el punto este de la biodescodificación también interesante, ¿vale? Bienvenida, viagon 17. Ahora, yo creo que ya queda bien reflejado la herida de traición. La herida de traición también lleva, claro, es muy controladora. Por eso se alimenta tan bien, ¿no? Porque le gusta mucho controlar lo que come, ¿no? Entonces, se alimenta muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que a veces, pues, no se permite disfrutar tampoco, ¿no? No se permite el cuidarse, ¿no? A lo mejor, pues sí, si eres culturista o lo que quieras o eres fitness o tal, no te permites de vez en cuando comerte una tarta de chocolate sabiendo que te encanta el chocolate o lo que sea, por ejemplo, ¿vale? Entonces, le falta un poco fluir, dejar un poco los batidos un día, ¿no? O tomarse un chupito si le apetece o yo qué sé, ¿no? El darse placer, darse algo, porque seguramente hay cosas que le gustan, como un chocolate caliente o lo que sea, pero no se lo permite. Es todo dieta estricta, ¿no? Dieta estricta para parecer más grande. Ahora veremos la herida de injusticia, que va por ahí también, pero tiene otra línea. Bien. Pasamos a la última herida. La herida de injusticia. La herida de injusticia es la herida de la exigencia. Antes de pasar a la injusticia, una mención. Antes, cuando hablaba de la herida de humillación, que ha sido la culpa de la grasa y que también el trastorno habitual que suele haber es detrás el atracón, la bulimia también va ahí incluida, ¿vale? Los trastornos bulímicos van incluidos en línea de humillación. ¿Por qué? Porque es una forma de gestionar la culpa. Date cuenta que con la herida de humillación predomina la culpa. La culpa te la comes a través de la comida y como no puedes soportar esa culpa dentro, sigues sintiéndote culpable. La culpa no se te va nunca, la vomitas. ¿Y qué pasa? Que te sigues sintiendo culpable. Y vuelves a comer, ¿no? Y vuelves a vomitar. Eso es bulimia. Herida de humillación también, ¿vale? Bien. Y la herida de injusticia es anorexia. El extremo, ¿eh? Cuidado, 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 ¿eh? Es el extremo. Pero hay restricción. Hay una actitud rígida con la comida, ¿no? Es como la herida de la tradición. Sabe muy bien qué comer. Pero este más todavía. La herida de tradición, pues come bien para estar fuerte, ¿vale? Pero la herida de injusticia es come correcto para estar correctamente saludable. Entonces, cuidado, veganos, veganas o lo que seas. Bueno, revisa un poco esta parte, ¿no? Puede tener que ver con la madre. A lo mejor no. Yo te meto el dedo un poco a la llaga. No me creas nada. Haz lo que quieras. Solo quédate con lo que te interese. Pero tiene que ver seguramente con la madre o con el padre. Dependiendo de si eres hombre o eres mujer, ¿no? Pero en el caso de que eres mujer, con la madre. Pues si has interpretado que tienes una madre muy crítica, una madre muy exigente, pues tú te exiges, ¿no? La herida de la tradición es la herida de la exigencia. ¿Y cómo no te vas a exigir a través de la comida? ¿Cómo no te vas a permitir un capricho? Es como todo muy medido, todo muy justo, todo muy, 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 ¿vale? Es todo como muy controlado, ¿no? Muy controlado para no engordar. Cuidado, porque quiere estar en el precio... Quizás no engordar, quiere estar en el peso justo, ¿no? Quiere mantenerse. Entonces, bueno, tiene muchas rutinas. Hay otras épocas que suele comer cuando está bien y está sana, está en su lado positivo, en la herida de injusticia, pues come bastante. También porque tiene mucha actividad, ¿no? Y quieras o no, pues se mueve mucho y come mucho, entonces, pero sin culpa. También la herida de injusticia suele tener la culpa, ¿no? Suele alazar con la herida de humillación. Porque, bueno, sí, también, ¿no? Prácticamente si se pasa un gramo ya se siente culpable, ¿no? Entonces, bueno, está muy enlazada, ¿no? Con la herida de humillación. En este sentido, en el terreno de la comida. Pues ahí tienes un poco esa relación. No sé si me dejo algo más. Con la herida de injusticia, exigencia. Bueno, pues vas a buscar alimentos cada vez más puros. Cada vez más, bueno, vale, sí, está muy bien. Quítate los procesados, lo que tú quieras, ¿no? Pero permítete de vez en cuando comerte algo, ¿no? Entonces, es súper importante. Muy buenas, Marisa. Bueno, acabas de llegar, casi estamos acabando. Pero que sepas que voy a colgar luego el vídeo del directo. Lo vas a tener aquí y lo vas a tener también en mi canal de YouTube. Así que no te preocupes. Puedes buscarme allí, en el canal de YouTube, como Oscar Martín Blas, terapeuta. Y así ves también el resto de vídeos que tengo ahí en el canal. Que tengo más de 100 vídeos con información. Bueno, pues hasta aquí tenemos las heridas emocionales y la comida. Nada, lo que hago siempre, te explico. El día 13 de enero comienza la cuarta edición de mi proceso grupal online de terapia para sanar las heridas emocionales. Formamos un grupo de mujeres y yo, hombre, a veces también con mucha energía femenina. Formamos ese círculo para sanar todas estas heridas emocionales. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y para que te relaciones de otra forma con la comida y sobre todo también en el terreno sentimental, en el amor. Ya que vienes al proceso, hacemos un combo. Te llevas la sanación de las heridas en todas las áreas de tu vida. Entonces, no solo vas a notar mejoría en la comida, sino en tus relaciones con los hombres, con el patrón de hombres que atraes. Vas a cortar con patrones. También vas a relacionarte mejor con tus padres, con tus hermanos, con tu jefe, con tu jefa. Vas a generar mejores climas laborales. ¿Por qué? Porque vas a estar mejor posicionada y porque vas a sanar el origen, que es tu sistema familiar, donde se originaron las heridas emocionales. Vamos a ir a trabajar a donde hay que ir que trabajar, al origen. Porque si no, ponemos parches. Entonces, formamos un grupo muy íntimo. No se graban las sesiones. Son totalmente privadas. Son seis sesiones que se celebran seis jueves consecutivos. Empezamos el día 13 de enero. Entonces, nos reunimos a las diez y media de la noche, durante dos horas. De diez y media a doce y media, cuando ya se ha acostado los niños, cuando ya está relajada. Sí, algo muerta, pero en la predisposición interesante para hacer ese trabajo. Entonces, cada una de vosotras va a realizar dentro del proceso grupal su propio proceso individual. Y luego vamos a poner en común muchas cosas, las que vamos a vivir, que nos van a ayudar a vernos reflejadas unas en las otras. Entonces, el aprendizaje es muy potente. Además, también, siempre cuando una de ellas toma una decisión en su vida y se empodera, automáticamente genera un revuelo de energía, de empoderamiento dentro del círculo. Entonces, es súper interesante. Ojalá y quieras participar con nosotros en la próxima edición. Tienes esta información de este proceso grupal, el coste y todo, en el enlace que tienes en mi perfil de Instagram. Lo tienes en el enlace. Pinchas y vas directamente en la bio. Y si no, me lo pides por privado y yo te lo mando. Yo te lo mando y te doy toda la información del proceso. Y nada, es la cuarta edición. Yo estoy feliz de poder hacer otra edición porque es una revolución. Y yo también lo vivo dentro del proceso. O sea, yo también voy viviendo cosas, ¿no? Al margen de llevar un poco las riendas de las sesiones, también voy viviendo mis propios procesos, ¿no? Voy repasando capas de mi propia historia personal, ¿vale? Bien, vea, pues nada, luego ahí en el enlace tienes toda la información, ¿vale? Siempre es a las diez y media de la noche, todos los jueves. O sea, siempre es así, ¿no? Nada, nos vemos por aquí. Que tengáis unas felices fiestas. Que comáis muchos polvorones. Y que gracias por vuestra confianza y por estar ahí al otro lado, pues cada semana. Y también para aquellas mujeres que sean nuevas en mi perfil de Instagram, que hayan llegado esta semana a través de la campaña, pues bienvenidas. Y nada, que nos vemos en los próximos días. Que tengáis unos días estupendos. Un beso.